Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla, muchas gracias por hoy por la presentación, mi nombre es Luis Beltrán y bueno pues espero estén pasando y disfrutando todas las conferencias y presentaciones de los demás expositores, bueno pues gracias también por estar en esta presentación. Bueno, el nombre es Prediciendo el futuro con Azure Machine Learning y una aplicación en Xamarin y pues básicamente en esta sesión vamos a hablar de esta herramienta de Microsoft con la cual podemos agregar lo que es inteligencia artificial o podemos crear experimentos de inteligencia artificial que al final podemos utilizar en cualquier tipo de aplicación, aplicaciones de consola, aplicaciones de desktop o aplicaciones móviles que pues es lo que hoy en día tiene mucho auge. Entonces, bueno pues vamos a comenzar con los tópicos, bueno mi presentación pues ya se dio, actualmente, bueno pues estoy en República Checa, aquí ahorita ya son las 9 de la noche pero pues estamos con gusto compartiendo el conocimiento. La agenda del día, bueno vamos a hablar primero una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial. En segundo lugar vamos a hablar del aprendizaje automático o automatizado que ese es el término en español para Machine Learning. Después, tercer punto, la herramienta específica de Microsoft, ahí van a ver que es muy fácil utilizarla, el Azure Machine Learning. En cuarto lugar, un demo, tanto en crear un experimento como aplicarlo en un programa móvil. Y finalmente pues unas conclusiones al respecto de toda esta tecnología, ¿no? Bien. En primer lugar, pues toda esta parte de Machine Learning, todo lo de redes neuronales, seguramente han escuchado, predicción, clasificación, tiene un fondo que es la inteligencia artificial. Yo creo que es un campo muy conocido, pero por si alguno de ustedes, bueno, todavía no conoce el término, pues básicamente es un campo de estudio que trata de analizar y trata de simular lo que es el comportamiento inteligente de nosotros, de los humanos, pero en términos de la computadora, ¿no? O sea, algo así como hacer que las computadoras piensen. Y las bases de lo que es la inteligencia artificial, bueno, pues realmente son campos muy diversos. Por ahí hay conocimientos matemáticos, conocimientos filosóficos, también algo de biología y, bueno, neurociencia, entre otras áreas, ¿no? Seguramente han escuchado de lo que son los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son, por ejemplo, programas inteligentes o algoritmos genéticos también, que son programas que se adaptan a lo que es parámetros de entrada o a lo que es el comportamiento de los humanos, ¿no? Y, pues, bueno, tienen mucho fundamento de inteligencia artificial y también se basa en lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Pues precisamente de ahí toman su nombre, ¿no?, de algoritmos evolutivos. Bueno, la manera de resumen, bueno, pues aquí tenemos una pequeña historia. En la que, bueno, pues muchas veces asociamos, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial a los robots. Pero, pues en realidad es un poco más de eso, ¿no? En la industria vemos lo que son los brazos robóticos, pero, bueno, también las computadoras tienen su parte de inteligencia, ¿no?, y muchas aplicaciones. Entonces, la inteligencia artificial, por así decirlo, se divide, ¿sí?, en varias fases. Entonces, primero que nada lo que es el aprendizaje y, si ustedes recuerdan, bueno, pues también así cuando éramos chiquitos, ¿cómo sabíamos que podíamos hacer algo o que algo era bueno o algo era malo? Bueno, pues se nos tuvo que, por así decirlo, entrenar, ¿verdad? O tuvimos que aprenderlo de alguna manera. Bueno, pues lo mismo pasa con los programas inteligentes, ¿no?, que queremos desarrollar. Estos son entrenados, son o manejan cierto nivel de aprendizaje, ¿de acuerdo? Después, pues sigue lo que es la fase de percepción o una, también una segunda fase de entrenamiento, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues cómo aplicar este entrenamiento o cómo aplicar la creación de un modelo para dar la solución a un problema. Entonces, bueno, pues tenemos eso de manera general. De manera específica, bueno, ya es cómo lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya escuchado la historia de Deep Blue. Deep Blue, bueno, pues fue una computadora o fue un programa que fue desarrollado para jugar al ajedrez. Pero no solo jugar, sino también derrotar a expertos. Entonces, bueno, pues esta computadora, este programa, pues se enfrentó a varios de los campeones mundiales de ajedrez y, bueno, pues obtuvo resultados favorables, ¿no? De hecho, los venció y, si mal no recuerdo, solo en una partida, bueno, pues hubo tablas, ¿no? Por ahí algo de lo que decía uno de los campeones mundiales es que, bueno, en realidad la máquina no la derrotó, sino que, pues, se fue adaptando o a jugar prácticamente como él. Entonces, bueno, pues es el argumento que dio este campeón. Pero bueno, ¿no? Y es cierto, este programa se adaptaba, ¿no?, a las estrategias del jugador o del oponente, ¿no?, que tenía enfrente. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial aplicada en un caso particular, ¿no? También, obviamente, pues se pueden desarrollar programas inteligentes que sirvan para lo que es el diagnóstico, perdón, de lo que son enfermedades. Por ejemplo, el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de imágenes para detectar tal vez células cancerosas o alguna parte del cuerpo que esté dañada, ¿no?, a partir de esta fotografía. Y algo que, pues, vemos hoy en día que ya es una realidad y que tal vez hace unos años decimos, pues, que era algo futurista, pues también ya hay automóviles que pueden conducir de manera autónoma, ¿no? Si bien todavía están un poquito a manera de protótipo, pues ya son cada vez más una realidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay más ejemplos tan sencillos, los vemos a diario. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en Facebook, casi no conocemos esa página, ¿verdad? Y que, pues, nos aparecen recomendaciones tal vez de amigos, ¿no? Tal vez puede ser sorprendente para muchos. Oye, sí es cierto, lo acabo de conocer o sí, sí es mi amigo, ¿no? ¿Cómo le hizo? Bueno, pues hay muchos algoritmos detrás de todo eso, ¿no? Para saber que, pues, puedes ser una persona que conozcas, ¿no? Y bueno. ¿Por qué es importante lo que es la inteligencia artificial hoy en día? Como el tema de la charla es precisamente el futuro, bueno, pues, ¿a quién no le gustaría saber su futuro? ¿Verdad? Sobre todo lo que son las empresas, porque si una empresa, si una organización conoce el futuro, bueno, pues, tiene una ventaja competitiva, tiene un arma secreta en la que puede adoptar diferentes estrategias si sabe que va a ocurrir tal vez una caída en la bolsa o va a suceder algo que implique cambiar la estrategia, tal vez va a subir el precio del dólar, ¿verdad? Es que eso casi nunca ocurre en México. Bueno, ese tipo de situaciones se pueden prever, ¿no? Bueno, en base a lo que es los datos, de hecho, el arma, ¿sí? Otra arma fundamental de lo que son las empresas son los datos, los datos históricos. Si una empresa, si una organización cuenta con un historial de, por ejemplo, compras de sus clientes o, por ejemplo, órdenes de compra, bueno, pues, entonces, tiene herramientas suficientes para formar un modelo de predicción, analizar una tendencia, analizar un patrón de cómo se ha ido comportando las compras de ciertos productos o tal vez segmentar por áreas y determinar, bueno, por ejemplo, esta área de la ciudad, ahí tengo pocas ventas, ¿no? O casi no hay clientes de esa zona. Bueno, vamos a adoptar, por ejemplo, vamos a darles descuentos o alguna promoción pues para atraer o captar a estos clientes. Sí, como mencionan por ahí, parte de eso es el business intelligence, ¿de acuerdo? La diferencia, ¿sí?, con el business intelligence es que la inteligencia artificial se puede adaptar, o sea, puede cambiar los modelos construidos, ¿de acuerdo? En algunos casos de manera autónoma, ¿sí? Entonces, bueno, ya mencionamos que los datos son la base del aprendizaje, o sea, es el alimento, y algo importante, ¿sí?, que, bueno, muchas veces se dice que las máquinas, que los robots van a reemplazar a lo que es a las personas, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene así como que su punto máximo de aplicación cuando colabora con las personas, ¿sí?, en lugar de reemplazarlas. Entonces, y bueno, por ahí hubo algunas entrevistas con, por ejemplo, el director de Microsoft, también de Google, y bueno, es lo que comentaba, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, estas dos empresas también, Amazon, IBM, bueno, pues están creando modelos para lo que es la inteligencia artificial. También Facebook trabaja mucho con este tipo de algoritmos en sus grupos. Y, bueno, pues es, así como las aplicaciones móviles hoy en día son, están en un punto muy alto, la inteligencia artificial, las redes neuronales también son tendencia hoy en día, precisamente para conocer lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, principalmente la inteligencia artificial o los avances tecnológicos surgen para ayudar a las personas, para resolver necesidades de tecnología y de información. Entonces, bueno, pues es siempre como que la razón de ser, de por qué hay estos avances tecnológicos, ¿de acuerdo? Y sí, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Y también a veces pasa que en las mismas películas, pues hay mucha creatividad, pero pues muchos de esos elementos que podían sonar a fantasía o a cuentos, bueno, pues hoy en día ya son una realidad o son la base para lo que se viene en un futuro muy corto, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que nos van a facilitar las actividades que realizamos hoy en día. Si podemos, o un poquito como chiste, bueno, a veces hasta nos van a sobrar, nos van a faltar manos, ¿no? Para poder utilizar toda esta tecnología al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues... La tecnología llegó para quedarse, prácticamente. Y, bueno, regresando un poquito al punto de la inteligencia artificial y sobre todo de los datos, imagínense todo lo que ocurre hoy en día, tan solo en un minuto. ¿Cuántos tweets son enviados? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp me enviamos o recibimos? Entonces, hay unas cifras por ahí, que, bueno, ahí tienen la fuente, que son recientes, ¿sí? Del primer trimestre de 2016. Entonces, imagínense, en un solo minuto, en el mundo, por ejemplo, 700.000 personas se conectan a Facebook. Uno de los datos impresionantes, ¿no? WhatsApp, que, bueno, es reciente, imagínense, 21 millones, casi 21 millones de mensajes son enviados. Entonces, toda esa información, pues, imagínense que una empresa no la aprovechara. Pues, sería así como que dinero tirado a la basura, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, hay más datos, ¿no? Cuántas búsquedas en Google, cuántos videos o cuántas horas son representadas en Netflix, cuántos correos son enviados, servicios de Uber solicitados, etc. Tan solo el hecho, por ejemplo, de solicitar un Uber, ¿no? Le da mucha información a la empresa. ¿Desde dónde se está solicitando el servicio? Inclusive, ¿quién está solicitando el servicio? ¿O qué datos, no? Si es hombre o mujer, cuál es su edad, hacia dónde va, es un cliente frecuente o no. Bueno, todo eso, a gran escala, permite que las empresas, pues, puedan tomar decisiones, ¿no? De si, por ejemplo, un servicio, pues, está funcionando, está generando ganancias o no. O, bueno, tal vez está generando ganancias, pero se prevé que en el futuro, pues, ya no, ya no va a ser funcionar. Entonces, pues, tal vez se adoptan otro tipo de estrategias. Entonces, consideren que hoy en día, pues, los datos son demasiado importantes como para no aprovecharlos, ¿no? Entonces, si ahí están desarrollando alguna aplicación, si su empresa, pues, nada más, por así decirlo, pues, 20 o tienen ahí su sistema, pero no se toman decisiones en base a los datos, bueno, pues, es una oportunidad desaprovechada, entonces, pues, como una ventaja competitiva, ¿no? El poder aprovechar esta información. Y, bueno, pues, hay varias áreas de la inteligencia artificial. Una de ellas es, obviamente, el machine learning, o sea, el aprendizaje automático. Entonces, bueno, para entrar, ya en lo que, antes de entrar ya a lo que es tema, bueno, vamos a ver un poquito de los ejemplos, así de manera sencilla, por ejemplo, dentro de las áreas de la inteligencia artificial, pues, uno de ellos es los sistemas expertos, que los sistemas expertos son básicamente sistemas o modelos instruidos, ¿sí?, para tomar decisiones, pero siempre, perdón, con la ayuda de un experto o de alguien que sabe interpretar esos datos. Estos modelos son construidos a partir de hechos, o sea, a partir de datos, y también a partir de ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si un alumno es hombre y tiene 15 años, bueno, pertenece al grupo A. Un alumno tiene 18 años, es mujer, pertenece al grupo B, etcétera, etcétera. Y, bueno, ahí se van empezando a combinar diferentes reglas, a tomar decisiones, y, bueno, al final, pues, se van a obtener algunos resultados, algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el alumno, que es del tipo A, no sé, con una edad menor a 20 años, va a reprobar esta materia. Es un decisión, ¿sale? Pero, bueno, es algo que se puede decir. La robótica, bueno, pues, hoy en día todo el mundo la conoce, a nivel industrial, sobre todo, con los brazos robóticos, para manejar tareas muy precisas, ¿sí? Y también en minutos, ¿no? Que antes tal vez les costaba mucho trabajo a las personas. Lo que es el procesamiento del lenguaje natural, bueno, lo vemos hoy en día con Siri, Cortana, y, bueno, también el Amazon Echo, que es el que está ilustrado ahí, en esta imagen, en la que tú le dices a un dispositivo algo, o sea, en lenguaje natural, precisamente, como si estuvieras hablando con otra persona, y este dispositivo va a entender lo que le estás preguntando, ¿no? Necesito un paraguas, una sombrilla, y, bueno, pues, ahí te va a decir, pues, no, porque no se espera lluvia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ha llegado, no? El poder interpretar todo eso, ¿no? Todo lo que hay detrás, todos esos algoritmos de reconocimiento, de inclusive también saber cuál es la intención del que está hablando, ¿no? En este caso, una pregunta. Otro de los casos, bueno, pues, la visión de computadora, lo que es el reconocimiento de imágenes, de patrones, tenemos ahí, por ejemplo, pues, la imagen de una persona, en este caso del niño, y, bueno, pues, nos puede decir cuál es la emoción, o qué es lo que quiere decir este niño con esa emoción, ¿no? Con ese rostro fácil, ¿sale? Y, bueno, ahí te dice, pues, que está enojado. Bueno, otro de los elementos importantes, o de las áreas de la inteligencia artificial, pues, tenemos lo que son las redes neuronales. En las redes neuronales, bueno, pues, siempre hay varias capas. Tenemos las capas de entrada, en las que se proporcionan los parámetros, los datos. Y, de manera intermedia, existen los que se llaman capas ocultas que van a asignar pesos a cada uno de estos parámetros para, al final, generar una salida. Las redes neuronales, bueno, son un tema muy extenso en lo que es la inteligencia artificial. Existen diferentes tipos. Existen, bueno, obviamente, las redes neuronales artificiales, las redes neuronales profundas, o el deep learning. Y, bueno, redes neuronales... Ahí luego hay algunas combinaciones, ¿no? Con mayesianas o con... ¿Qué otra? Convolución. Redes neuronales de convolución. Y, bueno, cada una de ellas tiene sus ventajas o sus aplicaciones. Mucho de las redes neuronales se aplica, precisamente, al reconocimiento de imágenes, al reconocimiento de rostros, al análisis de emociones. ¿De acuerdo? Bueno, la lógica dipusa, que, bueno, también hay... Sí, básicamente, bueno, tú tienes ciertos datos, así de que, bueno, pues, tienes... Tenemos temperatura de 16 grados, o temperatura de 18 grados, y, bueno, esto lo vamos a asociar con que es una temperatura fresca, ¿no? O sea, lo vamos como a ir asignando a una categoría. Que, pues, estamos a 38 grados, o sea, bueno, pues, digamos que es caliente, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere parte de lo que es la lógica dipusa, bueno, un poquito más avanzada, ¿no? Bueno, los algoritmos genéticos que ya les había mencionado, existen por ahí... La base de todo, pues, es la evolución, y en este caso, los datos... El modelo es construido a partir de, primero, una selección de lo que son posibles soluciones a un problema. Estas soluciones son recombinadas, existe también tal vez el proceso de mutación para variar algún parámetro, y solamente las soluciones más fuertes, o las que más se acercan a resolver un problema, son las que van avanzando a través de la evolución. Una de las bases de los algoritmos genéticos es que, bueno, digamos que tenemos 10 formas de solucionar un problema. Entonces, si combinamos dos soluciones, es como si fueran los padres, dos soluciones buenas van a generar una solución todavía mejor que los padres, ¿no? Pues se supone que así es la evolución, ¿no? O sea, tomamos las características óptimas de cada una de las soluciones, pero para también que exista cierta diversidad, existe lo que es el proceso de mutación, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues es algo que también existe en la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí esto está basado mucho en lo que es la biología. Bueno, ¿qué les puedo decir de la realidad virtual? Todo el mundo sabe lo que es el fenómeno de Pokémon GO, que, bueno, pues ya abrió un área de oportunidad. Cabe mencionar que la realidad virtual ya existía, ya había algunos otros proyectos antes de, pero, como pueden ver, combinado con lo que es, sí, tienes razón, realidad aumentada, le puse mal el término ahí, es realidad aumentada, tienes mucha razón, Jorge. Sí, tenemos elementos físicos y en este caso, bueno, le agregamos algo más dentro de este contexto físico, ¿de acuerdo? Recomendarían a ustedes jugar a este juego, cada quien lo decide. Miren, yo no lo he jugado, ¿por qué? Porque no tengo Android ni iOS, pero, bueno, cada quien decide si lo juega o no. Bueno, ahí continúa sobre todo con el boom, o con el fenómeno de lo que es Pokémon, ¿no? Que tiene una base de fans enorme, ¿no? Y, bueno, pues todo el mundo quería atrapar esos monedos. Bueno, cada quien. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, entrando a lo que es el Machine Learning o el aprendizaje automático. La idea es que podemos generar inteligencia artificial, podemos generar modelos que puedan adaptarse, que puedan obtener información sin haber sido programados o sin haber recibido así como que código para que genere nuevos datos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, ahorita vamos a hablar de él. Entonces, pero uno de los fundamentos del aprendizaje automático es el famoso programas que pueden crear programas, ¿sí? O sea, que pueden adaptarse a nuevos datos, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos lo que es datos, pero muchas veces, es también relacionado con el Business Intelligence que habían mencionado. Los datos muchas veces no nos sirven así como están. Hay que limpiarlos, ¿no? Hay que preprocesarlos antes de introducirlos a un modelo. Entonces, estos datos, yo puedo, supongamos que tengo un millón de datos, ¿no sé? Puedo entrenar una red con este millón de datos para predecir algo que vaya a ocurrir en el futuro. Pero muchas veces, ¿sí? Los analistas de datos o los científicos de datos no hacen eso, sino que más bien eligen una parte, digamos 75%, 80% de esos datos que tienes, ¿sí? Con esos datos entrenas a tu red o entrenas a tu modelo y con el 20% restante verificas o evalúas tu modelo. Porque, bueno, de esa manera puedes saber si lo que estás construyendo funciona o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Ok, bueno, esto que tenemos aquí es básicamente lo que se hace en el aprendizaje automático. Tenemos información y estos datos se van a convertir en datos preparados si primero los preprocesamos, ¿no? ¿A qué se refiere preprocesar o limpiarlos? Por ejemplo, va a haber ocasiones, y esto es muy común, que va a haber datos perdidos, ¿no? O datos que no sabemos por qué ocurrió algún error en el sistema y no se guardó por completo la información, porque hay, por ejemplo, cuando solicitamos información a las personas, hay veces que nosotros como usuarios no llenamos todos los campos, sino solamente los obligatorios. Entonces, pero, ¿qué hacemos con ese tipo de información que está incompleta? Bueno, muchas veces es decisión del analista de información, del científico de datos, ¿qué hacer con eso? Por ejemplo, ¿se puede adoptar un criterio de que, pues, todo el registro no me sirve? O sea, eliminarlo. Bueno, ese es tal vez muy extremista, pero hay casos donde se tiene que hacer. Otras situaciones, podemos, por ejemplo, completar esos datos ocultos con un promedio, ¿no? O con la media. Por ejemplo, sobre todo si es un dato numérico, a lo mejor tengo, no sé, 100 calificaciones, pero hay un alumno que no tiene calificación, bueno, ¿qué le asigno? Pues le puedo asignar el promedio de los otros 100 o eliminar ese registro, asignarle la mediana. Hay varias estrategias. Bueno, el punto es que también puede darse el caso que algunas columnas de información no me sirvan. Entonces, bueno, pues las elimino. No son relevantes para lo que estoy analizando. Después, ya que tengo los datos, ahora sí, se aplica lo que es un algoritmo de aprendizaje y, bueno, es donde entran estos algoritmos de aprendizaje automático. Existen algoritmos de clasificación, de regresión, de análisis, de detección de fraude, por ejemplo, que se lo utilizan obviamente los sistemas donde los datos son confidenciales o son críticos, por ejemplo, los bancos. Y, bueno, se aplica ese modelo o modelos porque se pueden aplicar varios algoritmos, perdón, no modelos, algoritmos. Y el algoritmo más confiable o el que proporcione mejores resultados es el que pues se va a elegir como el candidato, con el cual voy a tratar de predecir el futuro o voy a hacer una implementación para analizar datos nuevos. Ok, bueno, ya mencioné aquí que los datos son reprocesados, limpiados, obviamente la confiabilidad aumenta entre más información tengamos ¿sí? Pero, obviamente, esa información pues sí tiene que estar lo más completa posible y también tiene que ser distribuida, ¿no? Si es una población en la que, por ejemplo, no sé, de 100 alumnos que tengo, pues, todos aprueban un examen, pues, no me sirven esos datos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor eso nada más diría que un profesor es barco, pero, bueno, eso es otro otro caso. Ok. ¿Qué más? Ok, bueno, aquí en este caso tenemos un ejemplo sencillo de lo que es la detección de fraudes. Podemos ver que tenemos ciertos datos, Cierta información, tenemos nombres de personas, montos, donde fue generada una tarjeta de crédito, donde fue utilizada y la edad del propietario, ¿no? o del dueño de esa tarjeta. Entonces, aquí tenemos ciertos datos históricos. En algunos casos tenemos una tarjeta de crédito que es frondulenta, en otros que no. Entonces, podríamos nosotros deducir alguna regla, como, por ejemplo, aquí tenemos cuatro casos en los que se detectó fraude. Bueno, podemos tratar de checar, ok, estos dos, ok, el nombre empieza con P, es una regla que podemos generar, ¿no? El nombre de un, si el nombre de un propietario empieza con P, la operación es fraudulenta. Bueno, en estos dos casos se cumple, pero, por ejemplo, en el tercer caso, en el PALI, no, no es un fraude. Bueno, ¿qué otra información tenemos? Ah, pues, por ejemplo, si la tarjeta de crédito fue utilizada en Estados Unidos y además el nombre empieza con P, entonces es un fraude. Ah, bueno, pues, por ejemplo, esa regla sí se cumple con los dos primeros, con el tercero, PALI, es de Austria o Australia, no sé, y no es fraude. Ok, sí se cumple esa regla que ahorita yo estoy obteniendo. Pero, ¿qué pasa aquí? Hanford, por ejemplo, no empieza con P, sí es de Estados Unidos, pero es un fraude. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces ya la regla no me sirvió, la de que empiezan con P y la tarjeta puede generar en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tratando de hacer un análisis, bueno, ya un poquito más, analizando todo, o sea, checando todo, podemos deducir una regla en la que si el propietario tiene, está en, entre 20 y 30 años, la tarjeta fue obtenida en Estados Unidos y utilizada en Rusia y el monto es mayor a mil, es un fraude. ¿de acuerdo? Bueno, ahorita tenemos 10 datos y, bueno, tal vez, después de un poquito de ejercicio mental obtenemos esa regla, pero, un banco no va a tener 10 datos, ¿verdad? va a tener millones de datos. Entonces, una persona no va a poder obtener todas las reglas en las que hubo fraude. Para eso están los algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, ¿dónde se aplica o cuáles son ejemplos del machine learning? Bueno, es el reconocimiento de texto, por ejemplo, lo que es el análisis de sistemas de biología, el filtrado del spam, que, bueno, pues, hoy en día creo que es muy eficiente, ¿verdad? ¿Sí? Más. Entonces, el machine learning se utiliza en muchas formas, ya lo vimos. También existen, por ejemplo, lo que son sistemas de recomendaciones, que vamos a, Amazon, o que vamos a, no sé, tal vez Netflix o alguna página web en la que consultamos un producto y ya nos está sugiriendo, ah, mira, quienes compraron este producto también observaron, también compraron, también adquirieron este otro, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, eso obviamente es una estrategia de las empresas, pues, para tratar de enganchar al cliente, para tratar de obtener una ganancia extra. Y es una ventaja. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones no se hacen a la ligera, o no es nada más al azar, sino que hay un, hay un algoritmo que está detrás, que está obteniendo eso. ¿Por qué? Porque si, yo le recomiendo al cliente, o sea, si yo tengo un algoritmo, si yo tengo algo que me dé lo, lo que más probablemente el cliente va a, a, a comprar, pues entonces el modelo sirve, ¿de acuerdo? Si le doy tres recomendaciones y todos los clientes no las compran, pues entonces algo está pasando en el modelo, no es muy confiable, ¿verdad? Entonces, sí, sí, como mencionan por ahí, bueno, pues el término de cross-selling, ¿no? Y bueno, pues hay otros casos, ya dijimos, detección de, de, de fraudes, cuando le hablamos a una computadora, hubo alguna vez en el concurso de Jopardy, bueno, pues un algoritmo de Machine Learning que ganó el juego y se enfrentó a los dos mejores competidores en ese entonces de Jopardy. Entonces, y pues también el buscador favorito de muchos de ustedes utiliza Machine Learning. Entonces, bueno, nada más, a manera de consideración, para ahora sí pasar a Machine Learning, Machine Learning puede utilizar millones de registros con un número elevado de propiedades, o sea, podemos tener una gran cantidad de información, pero todo eso es en beneficio de entrenar un modelo, ¿no? A partir de diferentes algoritmos, obviamente hay una base matemática, hay una base de estadística y también de heurística, o sea, para tomar las decisiones óptimas y poder predecir el futuro o generar conocimiento a partir de los datos nuevos que vayan llegando. Y, entonces, todo esto, bueno, puedes llegar a sonar complejo, ok, bueno, sí, es muy bonito el Machine Learning, pero, pues, ¿cómo le entro? ¿Qué códigos utilizo? ¿Cómo le hago? Bueno, en este caso, una de las empresas que está apostándole a la inteligencia artificial es Microsoft y está tratando de simplificar en ciertos aspectos la tarea tanto de desarrolladores como de científicos de datos proporcionando una interfaz, una página o un sitio en el que se pueden crear experimentos de inteligencia artificial basados en Machine Learning de una manera muy sencilla. Van a ver ahorita que en cuestión de cinco o seis minutos vamos a construir un experimento para poder predecir precios en base a datos. Entonces, bueno, esta herramienta proporciona o simplifica mucho la tarea. Obviamente, está construida en la nube de Azure o se accede a través de la nube de Azure, ¿de acuerdo? Pues, para simplificar estas tareas de construir e implementar soluciones analíticas en cuatro categorías. Predicción de datos, clasificación de información, categorización, que son muy similares, y la detección de fraudes. ¿De acuerdo? Obviamente, como dijimos, los algoritmos son complejos, o sea, entender todo lo que hay dentro, bueno, si lleva su tiempo para eso, bueno, pues, se analizan los códigos, pero en este caso, Azure Machine Learning proporciona una especie de interfaz para que tú nada más, por así decirlo, hagas un drag and drop, ¿no? arrastres y ya tienes ahí los algoritmos para que nada más conectes ciertos elementos, ¿no? Bueno, no sé si se alcance a ver esta pantalla, pero bueno, básicamente tú vas agarrando ciertos elementos, los vas conectando y al final vas a generar un modelo. De todas formas, ahorita lo vamos a hacer para que pues, lo vean, ¿no? Entonces, si recuerdan, nosotros teníamos un una especie de proceso de cómo se desarrolla el Machine Learning, en este caso, nada más se agrega el Machine Learning Studio, que es el IDE o la pantalla en la que se va a realizar todo este Machine Learning, engloba, ¿no? todos los pasos. Y además, ¿sí? te permite, pues, generar un web service, ¿sí? para que puedas implementar tu modelo de inteligencia artificial en una aplicación, móvil, desktop, y, obviamente, independiente del lenguaje, no solamente C Sharp, también PHP, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los algoritmos de Machine Learning, bueno, pues, ahí están obviamente implementados. Sí, como Scratch, y bueno, ahí lo que menciona un usuario, si podríamos decir que ahorita con esto de los términos que es un Data Science as a Service, sí, sí, es correcto, porque todo eso, este, pues, ya es un servicio que ofrece Microsoft para que hagamos esta ciencia de datos, ¿no? o incorporemos esta inteligencia artificial, entonces, sí, sí, es un término correcto. Ah, ok, es una interfaz gráfica y, bueno, en la que podemos elegir varios módulos, varios algoritmos, sí, de inteligencia artificial y obviamente también se genera por ahí un API para poder acceder al modelo posteriormente. Entonces, bueno, cinco pasos fundamentales para crear un experimento en Azure Machine Learning es, primero, obtener los datos, segundo, preprocesar los datos, tercero, definir las características, cuarto, elegir y aplicar un algoritmo de aprendizaje y quinto, predecir, categorizar, o bueno, realizar algo a partir de nuevos datos. a grandes rasgos, ¿a qué se refiere cada paso? El primer paso de obtener los datos, pues, básicamente es decirle al Machine Learning Studio, ok, yo tengo este dataset, tengo, por ejemplo, un archivo separado por comas, tengo un archivo txt, o también podemos utilizar algunos conjuntos de datos que ya vienen ahí en el ID, ¿no? En segundo lugar, bueno, ok, entonces, pues ya, proporcionamos al modelo la información, porque obviamente está basado en datos. Entonces, podemos tener, no sé, 20 columnas ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Bueno, pues vamos a preprocesarlos, es decir, vamos, por ejemplo, a limpiarlos, que si hay datos vacíos, eliminarlos, o decir que los llene con un promedio, remover cierta información, o sea, tomar algunas reglas. Tercer paso, definir las características, se refiere a seleccionar de las 20 columnas que hay, ¿cuáles son las que me interesan a mí? Estas 7, estas 8, son las que definen lo que yo quiero predecir. El paso 4 es, ok, hay varios algoritmos para manejar el aprendizaje, bueno, ¿cuál seleccionas? Un algoritmo de regresión lineal, un algoritmo de clasificación, una red neuronal, un árbol de decisiones, existen diferentes algoritmos que podemos aplicar. Obviamente, ahí, esa es también parte del trabajo, ver cuál es el modelo que se ajusta mejor a los datos, ¿sí? Cada uno va a proporcionar una eficiencia diferente, dependiendo las características de los datos. Entonces, bueno, se elige ese algoritmo de aprendizaje y con ese algoritmo se va a entrenar el modelo, ¿sí? En base a los datos. Y el quinto paso, el último, pues es, ok, ya que se entrena ese modelo, pues vamos a evaluarlo, ¿sí? Vamos a decir, a ver qué tan confiable es, cuál fue la, cuál es la probabilidad de que lea datos correctos, 80%, 70%, 90% tal vez, y, bueno, implementarlo ya después en alguna aplicación. ¿Vale? Y podemos, este, aplicar diferentes propósitos, ¿no? Predecir información, hacer categorías de datos, clasificar, o, como ya dijimos, detectar datos, ¿no? Y, bueno, al final de todo eso, pues es la parte de generar un web service, generar un servicio que puede ser consumido en una aplicación, como ya lo he mencionado. Algo que, bueno, esto es una especie de introducción, pero, bueno, nada más para que no quede, hay unas características que son importantes, ¿sí? Que no vamos a ver el día de hoy, pero que, bueno, ustedes pueden analizar posteriormente. Los que han trabajado con Data Science, ¿sí? Saben que hay algunos lenguajes que son muy utilizados. Dos de ellos son Python y R. Entonces, en este caso, Azure Machine Learning soporta la inserción de scripts de Python y de R para diferentes etapas, por ejemplo, el preprocesamiento de la información, ¿sí? O la personalización de algunos de los algoritmos de datos, ¿de acuerdo? Hay otras librerías que también se pueden integrar como OpenCV, que es una librería de open source, sobre todo muy utilizada para reconocimiento de imágenes. Otra característica es que lo que tú construyas en Azure Machine Learning, que por cierto no lo mencioné, pero ofrece un plan gratuito, ¿sí? Para que tú puedas construir estos experimentos, obviamente también hay un servicio de pago, ¿sale? Pero, bueno, es gratuito o hay una tarifa gratuita, pero los experimentos que tú construyas los puedes monetizar, o sea, los puedes publicar en un marketplace que existe ahí de Azure, pues, para que, por ejemplo, otros científicos u otras, tal vez, compañías consuman este modelo que tú has creado, ¿sí? Si es muy bueno o si es algo novedoso, pues, lo van a utilizar. Entonces, esta es una de las ventajas que se tiene aquí y, obviamente, muchos de los que, o a, este servicio se orienta tanto a científicos de datos como a desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, son de los usuarios principales, ¿sale? Por ahí, bueno, como mencioné, bueno, si hay un plan gratuito, bueno, obviamente, es un servicio un poquito limitado, pero se pueden construir experimentos buenos con el servicio básico. Básicamente, perdón, hay limitaciones, por ejemplo, en cuántas veces puedes llamar a un API por minuto o por mes, cuánto espacio puedes utilizar en la nube, si puedes consumir datos de SQL Server, por ejemplo, en el esquema gratuito, no, pero en el esquema estándar, sí, y, bueno, pues ahí hay varias características de los precios, ¿no? Si hay alguna duda, bueno, pues ahorita la resuelvo al respecto, ¿sale? Y también, bueno, pues los puedes implementar, ¿no? O llevar a producción, ¿ok? Entonces, bueno, pues va a haber algunos experimentos donde se tengan que analizar esos millones de datos y, bueno, que van a ser servicios casi casi dedicados, bueno, obviamente ahí ya se opta por servicios un poquito más costosos, ¿no? Por ejemplo, el nivel estándar S3 que dice ahí que cuesta, no sé, 177 pesos al mes y, bueno, puedes procesar 50 millones de transacciones, ¿no? Ok, entonces, ya ahí depende de las características también de nuestros datos. Bueno, ok, entonces ahora vamos al demo, en el demo ahorita voy a crear un experimento de Azure Machine Learning y, bueno, en este link de GitHub tienen lo que es la aplicación de Xamarin, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos al demo, entonces, les voy a copiar ahí en el chat el link, ¿sale? para pasar a lo que es el escritorio, ¿no? ¿Me pueden confirmar si sí se observa el escritorio? Creo que sí. Ahí también en la página tienen el este ¿cómo se llama? Ok, ya veo que sí. Ok, gracias. Ahí les puse el enlace de estudio.azureml.net que es la página inicial del Machine Learning Studio que es el servicio que se utiliza. Lo único que necesitan para poder utilizar este servicio es una cuenta de Hotmail, Outlook, Live, y, bueno, pueden empezar con el sistema gratuito, ¿no? Entonces, me voy aquí a la parte de mis experimentos o de sign-in, bueno, en este caso ya estoy loggeado. Nos vamos aquí a mis experimentos y, pues, voy a crear uno de ellos. En este caso, bueno, tengo ahí los que estuve realizando hace ratito. ¿Sale? En este caso no puedo. bueno. Entonces, para crear un experimento aquí tengo, bueno, este es el ID que les mencionaba, es un servicio, es una página web, perdón. Entonces, me voy aquí a nuevo, experimento, experimento vacío. Y, bueno, este es el espacio en el que yo puedo seleccionar del menú izquierdo varias herramientas para construir el modelo. Entonces, en primer lugar, sigo, por lo que se inicia un experimento, pues, es con los datos. En este caso, voy a tomar un conjunto de datos que ya existe aquí, que es este, datos de automóviles para predecir precisamente el precio de un automóvil en base en base a ciertas características, en base a ciertos datos históricos. ¿Sale? Entonces, aquí voy a arrastrar este dataset que ya viene de ejemplo. ¿Sale? Sí, Jordi, el dashboard es independiente del clásico de Azure, de hecho, se accede desde esta página que les mencioné, pero también desde el portal de Azure puedes acceder a Azure Machine Learning Studio. ¿Sale? Porque en este caso utilicé el acceso directo. Ok, ustedes cuando arrastramos esta, por así decirlo, fuente de información van a ver que va a haber lo que se denominan nodos con los que vamos a ir conectando otros elementos. Pero yo también le puedo dar botón derecho aquí y puedo descargar esto como un CSV o puedo visualizar la información que contiene este dataset de automóviles. Entonces, ahí pueden ver ustedes que, bueno, hay varias columnas, por ejemplo, de simbolización, así como que la marca, o sea, quién lo hizo, Audi, BMW, algo así, tipo de fuel, gas, diésel, etcétera. También del lado derecho, bueno, tienen un poquito de datos estadísticos, cuántos de gas, cuántos de diésel, número de puertas, qué si es convertible, se dan, etcétera, ¿no? Entonces, son datos que, bueno, a nivel estadístico, pues, nos pueden decir algo, pero nosotros queremos predecir. Entonces, bueno, este dataset tiene, dice aquí, 26 columnas, pero a lo mejor no quiero todas. Bueno, ok. Entonces, ya tengo ahí mi dataset, por cierto, bueno, nada más le voy a poner aquí un nombre para este experimento, ¿no? Ya está. Ahora, el siguiente paso es lo que es la limpieza de datos, aquí está, clean, clean, y sin data. Entonces, voy a conectar este dataset, o sea, bueno, aquí en este caso busqué lo que es clean, clean, y sin data, y este, ¿cómo se llama? Aquí ya lo agregué a mi espacio de trabajo. Ahora lo voy a conectar, ¿sí? Le voy a decir, ok, de esta fuente de datos vamos a limpiar la información, ok, bueno, en este caso voy a seleccionar aquí en launch column selector, voy a elegir con reglas y no columns, voy a incluir lo que es hay una segunda ok, aquí nada más un segundo porque no está apareciendo ¿sale? porque precisamente lo que queremos es preprocesar la información ¿sale? ah, ya me acordé, sí, precisamente aquí me faltaba algo este, necesito primero seleccionar ¿verdad? ahí está select columns in data set sí, ya, entonces en este caso aquí en select columns le voy a decir que de mi conjunto de datos voy a lanzar este selector de columnas y voy a marcar la columna de aquí en all columns normalize losses bueno, esta columna sí, ahora sí la voy a excluir ¿por qué? porque porque tiene muchos datos vacíos si yo analizo nuevamente aquí en el en el data set aquí está esta columna de normalize losses yo veo que hay muchos registros que no tienen información entonces pues no no me sirve entonces la voy a excluir aquí yo estoy ya tomando una regla de exclusión de información ¿sale? ahora ¿qué sigue? ahora sí la parte de limpieza entonces le voy a decir este módulo clean missing data lo voy a conectar ¿sale? y le voy a decir en este caso de todas las columnas remueve todo el registro donde haya datos faltantes ¿no? ¿vale? entonces bueno son reglas que yo voy definiendo ¿sí? en algunos casos puede ser que no me interese removerlo sino que quiera ¿cómo se llama? obtener el promedio la mediana como les había mencionado esto es de igual estar intentando o haciendo varias pruebas no siempre va a ser así ¿sale? ahora ok ya hice un preprocesamiento de información ahora voy a seleccionar de las 26 columnas que hay ahí bueno habrá 25 solamente algunas de las que me interesan ¿sí? en este caso para mi modelo de predicción ¿sí? aquí en launch column selector voy a seleccionar 8 columnas ¿de acuerdo? entonces voy a elegir estas columnas make body style wheelbase o sea puedo seleccionar varias ¿no? engine size es un ejemplo horsepower o sea la potencia las revoluciones máximas highway y el precio ¿sale? entonces ahí se van definiendo estas columnas le damos click ¿sale? y ahora sí ya que tenemos estas columnas que queremos analizar vamos a seleccionar un modelo voy a para este ejemplo elegir un modelo de regresión lineal ¿sí? y este modelo de regresión lineal lo voy a entrenar train como de aquí está ¿sale? pero ¿se acuerdan que les había mencionado que un modelo ¿sí? no va a tomar todos los datos o sea el 100% de los datos sino que el 75% o el 80% bueno algo que se puede hacer aquí hay un módulo llamado split data entonces ese split data yo lo puedo conectar aquí donde selecciono las columnas y le puedo decir dentro de las propiedades que aparecen aquí del lado derecho bueno toma el 75% de los datos ¿sí? y esos se van a utilizar aquí está para entrenamiento ¿sale? ah perdón aquí está el modelo el algoritmo de regresión lineal lo conecto al train model y el 75% de los datos los conecto precisamente para entrenar el 25% restante lo voy a utilizar para la evaluación del modelo ahorita lo van a ver ¿sale? entonces ahora selecciono aquí score model ¿sale? y lo voy a conectar aquí con el modelo que ha sido entrenado y lo voy a evaluar con estos datos que estoy separando ¿no? bueno los pasos que les mencioné antes básicamente son estos que estamos representando como les dije primero seleccionar los datos o sea aquí está el dataset segundo limpiarlos la limpieza de datos bueno es excluir las columnas que no me sirven eliminar o hacer promedio de también aquellos donde no hay información y el tercer paso es elegir un algoritmo de aprendizaje en este caso es el algoritmo de regresión lineal y bueno yo aquí nada más le voy a decir que únicamente tome el 75% de los datos ¿sale? ahora aquí me está marcando un error ¿por qué? porque en el modelo de entrenamiento yo le tengo que decir qué columna o qué dato es el que quiero predecir bueno ese dato que quiero predecir lo voy a seleccionar aquí en launch column y pues precisamente le voy a decir que quiero el precio ¿sale? le doy clic ¿sale? y ya está ya solamente me falta conectar aquí está esta parte que se llama evaluate model con la primera parte y voy a darle aquí en run o en ejecutar y van a ver lo que va a suceder ok ya se ejecutó por completo y yo le voy a dar aquí clic en visualizar para que vean perdón aquí en score para que vean lo que ocurre aquí en score model está tomando ciertas características o ciertos datos por ejemplo ok un Subaru un Sedan etc este es el precio que venía en los datos y este es el precio predecido o sea dice que un auto que cuesta no sé 11.000 bueno el precio que se predijo es de 10.000 bueno a lo mejor ahí hay cierta diferencia ¿no? en lo que es este pero va a haber datos donde es muy muy próximo por ejemplo 16.500 contra 16.100 ¿no? 5.500 6.600 entonces aquí ya tenemos prácticamente el modelo construir y bueno ya casi se acaba la hora entonces bueno lo único que faltaría sería generar aquí el web service y este web service es el que podemos conectar a una aplicación móvil entonces en este caso nada más les voy a mostrar rápidamente una aplicación la aplicación móvil que aquí construye ¿sale? porque esto genera un web service ¿sí? y y aquí ¿sale? bueno pues ya nada más le proporcionamos la información que queremos por ejemplo ya tenía algunos datos por ahí esto es lo que haríamos en una aplicación o sea proporcionarle información en base a ciertos datos para predecir el precio ¿sí? de en este caso un automóvil ¿no? entonces bueno aquí está dice que por ejemplo el precio de un automóvil con estas características o sea este es un dato nuevo pues es de 16.974 pesos ¿no? entonces bueno esta es básicamente la idea del web service que utiliza este servicio bueno los datos sí están en el dataset que tomó como base pero estos datos pueden ser nuevos o sea a lo mejor yo en el dataset no tengo esta información o sea no tengo 92.7 ¿de acuerdo? entonces eso es lo que lo novedoso o sea que estos parámetros pueden cambiar o sea pueden ser datos totalmente nuevos y en base al modelo construido es el precio que va a generarse ¿no? entonces este sí sí exactamente o sea se utiliza esta estadística o este algoritmo y bueno este ya no me dio tiempo de demostrar la aplicación pero bueno en el github está ¿sale? y bueno aquí es donde se construye el servicio este predictivo ¿no? ¿sale? el github sí va de nuevo aquí la la página ¿sale? ¿se puede implementar sbm en assure? sí 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 se puede no lo he utilizado pero sí lo he visto en la documentación ¿sale? bueno pues al final me fue un poquito rápido pero bueno creo que ya estamos sobre tiempo entonces el código bueno básicamente es este se utiliza el servicio http client por ahí hay una llave que se genera un api key y pues nada más te conectas al servicio y le proporcionas la información todo se pasa como json y se recibe como json ¿de acuerdo? pero bueno las dudas que haya este bueno pues igual me pueden preguntar ahí en el twitter ¿sale? y bueno pues este como pueden ver el tema es algo extenso pues espero que esta charla les haya sido de mucho provecho cualquier duda bueno pues ahí estoy en el twitter y este pues gracias por el espacio